¿Qué es el fin de semana? ¿Qué es el fin de semana? La gente ahorita, si se fue a Ramazatlán o no se fue a Ramazatlán, nosotros ahorita estamos en el límite permitido que estamos pactados. Esperamos pronto subir ese límite a un 60 o un 75%, que ya lo he platicado con la Secretaría. Pero bueno, primero tenemos que seguir siendo responsables como sociedad, siguiendo estos protocolos para también parar estos picos que traemos ahorita y seguir con esta activación que favorablemente se dio el 1 de julio. Como ven ahorita, la invitación es para que constataran junto con Canirac, mi presencia, de que estamos cumpliendo los protocolos de la mesa segura, de tanto hemos hablado y queremos que esta semana se siga dando a conocer, dar a conocer a la población que puede asistir a los restaurantes en este protocolo. Todo el higiene, se sientan seguros, nos visiten, necesitamos ya reactivar esta economía en el sistema restaurantero y que se sientan que estamos haciéndolo de una forma totalmente segura. ¿En qué consiste, presidente, este protocolo, esta mesa segura? Bueno, lo hemos venido ya comentando, es el protocolo de la entrada, como ya lo constataron, es la toma de temperatura, es el gel antibacterial en la mano, tienes que entrar con cubrebocas, el tapete sanitizante. Y ya cuando cumples este protocolo de entrada, ya entrar, que hoy estamos trabajando un 50%, 50-50, una mesa silla y una no. Y ya sobre esto, a degustar, ahora sí, unos ricos alimentos, como siempre ha sido aquí en Durango, y volver a vivir esta experiencia que teníamos, todo también con su sana distancia. ¿Niños, personas mayores, protocolos igual con la seguridad de higiene? Sí, bueno, ahorita, como lo hemos comentado, niños, personas mayores, es bajo la responsabilidad de cada persona que los vamos a traer, son bienvenidos. Que sigan en casa, por obvias razones, pero ya es la responsabilidad de cada persona, pero ahorita la idea de visita y constatar que estamos haciendo las cosas bien, es para que la gente se sienta segura, que va a venir a lugares seguros, y que esta mesa segura que propuso Canirac a nivel nacional y fue la que se palomeó a nivel federal, se está cumpliendo perfectamente bien aquí en Durango. ¡Gracias!